Hola amigos, bienvenido a un nuevo vídeo de Wonsai Conciencia, de Kifu Wonsai. En este vídeo os voy a mostrar el momento adecuado de trasplante de algunas especies, concretamente coníferas. En este caso tenemos un Juniper uchinensi de la variedad Sargenti. Bueno, voy a acercar la imagen para que podáis observar el estado de brotación en el que es idóneo trasplantar. Pues no enfoca muy bien, pero bueno, si lo pudierais observar, cuando las puntas están en un verde más clarito, es claro que está empezando la brotación. Bueno, ese es el momento idóneo del trasplante. Vamos a seguir viendo otras especies. Bueno, este pino silvestre, que como apreciáis es de un tamaño considerable, pues fue trasplantado hace una semana. Bueno, se le hizo una poda importante y fue trasplantado. Luego, por medio de fotos, os enseñaré el proceso de trasplante. Bueno, vamos a acercarnos para ver el estado de la yema en el que fue trasplantado. Ya os digo que se ha trasplantado hace una semana. Bueno, el zoom tampoco funciona muy bien, pero el momento en el que la yema empieza a diferenciarse para formar una vela. En el momento en el que empieza la yema a alargarse, ese sería el momento idóneo. Voy a hacerlo en un pino tumbergi para ver si se puede apreciar mejor. Este pino se le hizo una reducción de cepellón bastante drástica y una poda también bastante abundante. Se le quitó prácticamente un 40% de la masa foliar. Aún así, pues, no se aprecia muy bien, pero veo que las yemas siguen su evolución. Aquí tenéis una yema muy pequeña, que ya está formando la vela. Eso es señal de que el trasplante, pues, el árbol lo ha tolerado perfectamente. Y sigue su desarrollo, pues, normalmente no ha causado para nada el trasplante. A pesar de que este ha sido bastante drástico, porque se redució el cepellón, pues, solamente se dejó un 25% del cepellón inicial. Bueno, tengo que ver cómo, a pesar de que el aspecto de la cadama superficialmente parece estar seco, solamente a menos de un centímetro todavía tiene humedad. Bueno, regó, o sea, llovió hace un par de días, pero bueno, ya mañana sí habría que regarlo, ¿eh? Ahora mismo, después del trasplante, la humedad no debe ser excesiva, pero siempre hay que mantener un buen grado de humedad en el trasplante. Gracias. ¿Veis? En esta picea, pues, en el momento en que empiezan a despuntar las primeras yemas, bueno, ese sería el momento también idóneo para un trasplante. Bueno, en el caso de este pino mugo, ¿veis? La vela ya está empezando a marcar las acículas, ¿eh? Todavía se podría trasplantar, aunque lo idóneo sería una semana antes de llegar a este estado, ¿eh? Bueno, aquí se puede ver que, igual, está en el mismo estado, empezando a marcar las acículas. Este, aprovecho para decir lo que consistiría el mesumi, ¿no? Que es el pinzado, el pinzado de estas, con una pinza que no tengo aquí, el pinzado de estas, de estas velas, reduciendo su longitud, ¿eh? Bueno, pues, este, este, este pinzado de la vela, cuando marca la acícula, si llega a abrirla, es lo que, es lo que se llama mesumi. Y, con esto, eh, haciéndolo generalizadamente por, por todo el árbol, ¿eh? Igualando todas las yemas a la misma longitud, pues, conseguimos una, repartir el vigor del árbol, a la hora de la brotación. Este tipo de pinzado no genera ramificación, simplemente es, es válido para, eh, como he dicho, repartir el vigor, ¿eh? Generalizar el vigor por todo el árbol, equilibrar el vigor. Luego estaría el mesumi, que una vez que la vela ha abierto, ha abierto la acícula, ya para mayo o así, y ahí, y está bien desarrollando, se está desarrollando bien el brote, el brote ya maduro. Bueno, cortar el brote entero desde su base. Ese sería el, el, perdón, eh, he dicho el mesumi, ese sería el, vaya, como tengo la cabeza. Ese sería el, el, el mekiri. Ese sería el mekiri. Ese, ese tipo de poda sí nos va, sí nos va a generar brotación trasera, pero claro, ese tipo de poda necesita generar brotación trasera mientras que tengamos acícula. O donde tengamos acícula, preferentemente es por donde van a, nos van a aparecer los brotes. Por eso, nunca se debe limpiar la acícula hasta que no tenemos la, la rama bien ramificada. Una vez que ya se, aparecen los nuevos, los nuevos brotes, pues ya se puede quitar la acícula que hay entre brotes. Pero bueno, antes de que aparezcan no se debe quitar acícula, porque el árbol brota preferentemente donde hay acícula. Este, este arce palmatum, atropurpureo, bueno, pues este arce se ha trasplantado hace una semana, es decir, ya tenía, ya tenía las hojas casi, casi abiertas, o alguna incluso abierta. Como podéis ver, el arce ha seguido brotando, pues prácticamente a su ritmo incluso. Si os apreciáis, la flor, porque es un ácer muy viejo, tiene más de 40 años, bueno, pues la flor la forma, es decir, que el trasplante no lo ha afectado para nada. A pesar también de que se, de que era un trasplante con reducción de más de la mitad del cepillón. Es un arce muy grande, de más de un metro de altura, pero bueno, al final, lo que se va a aprovechar van a ser los primeros 20 centímetros para hacer un arce pequeño. Bueno, en este pino blanco, un pino paraiflora, podemos ver también el estado de la vela, está marcando ya la acícula. Vamos un poco tarde, pero bueno, tengo que trasplantarlo sin falta, porque le hace falta, y ahora mismo, desde luego, va a correr menos riesgos que si el árbol, si el pino estuviera parado. Pero bueno, no puedo demorarlo ni un solo día más, o sea que mañana mismo lo trasplanto. Como podéis ver, el sustrato está ya muy apelmazado, y bueno, ya no, ahora mismo, pues el árbol va tirando, pero cuando llegue el verano, este árbol va a estar sufriendo, si no se trasplanta. Entonces, hay que hacerlo sin demora. Lleva más de cuatro años en esta maceta, entonces, pues, hay que hacerlo sin más remedio. Bueno, en este pino tumbelli también, un pino negro japonés, pues igual, si vemos el sustrato, este árbol lleva ocho años en esta maceta, pues, los últimos tres años, por motivos personales, no he podido dedicarme a los árboles, y están pues desatendidos. Bueno, no se aprecia muy bien, pero la coloración de este pino, pues, no es todo lo bueno que sería, porque, bueno, se produce mala absorción de nutrientes, se produce, hay una mala hidratación del pino. Tengo que regarlo por inmersión algunas veces, porque el agua no, el agua de riego no penetra bien, y todo eso hace que el árbol, pues, vaya degenerando su estado de salud. Bueno, si vemos, veis que, en este caso, la yema, ya se ha alargado, está formando la vela, que tiene que crecer un poquito más hasta que abra la cícula. Bueno, este sería el momento idóneo de trasplantar el pino. Bueno, en este caso, ya hay velas que ya están marcando la cícula, entonces, bueno, vamos también un poco tarde, pero, como decía, es preferible hacerlo ahora el trasplante que no con el árbol parado. Bueno, ahora es un vídeo explicando, pues, la justificación científica que tiene el hacer un trasplante cuando el árbol está a punto de brotar. Como decía antes, igual, hay quien hace vídeos explicando que el mesumi es un proceso que se hace a los pinos con tres fases, bueno, eso es un disparate. Los pinos, los trabajos de pinos, en el otoño se hace una selección de yemas, para dejar una o dos, si hay una yema, pues, solamente una yema. Una o dos yemas por, por extremo apical de cada rama o su rama, se hace una selección de yemas, se limpian las acículas, ojo, solamente las que están entre brotes. Entonces, si nosotros necesitamos ramificación en esta rama, necesitamos ramificación por aquí, no deberíamos de limpiar esta cícula hasta que nos haya generado el mekiri, nos haya generado los brotes. Como decía, el mesumi solamente es coger la vela y, con una pinza, troncharla, dejarla a una longitud similar a las más pequeñas. En este caso, no he pinzado más porque esta rama me interesa que tenga más crecimiento, la he dejado un poquito más, un poquito, la vela la he dejado un poquito más larga de lo que habría que hacer en el mesumi. Como digo, el mesumi no produce ramificación ninguna, solamente vale para equilibrar el vigor del pino por toda la zona, intentar que el vigor de la brotación sea lo más similar posible. Luego, bueno, aquí tenemos los que hablaba de un abono orgánico en peles, como el que yo utilizo, que es un abono de gran calidad. Tiene la ventaja de que no se deshace prematuramente. Lo que ocurre es que después de ocho años, perdón, se va la imagen, después de ocho años, pues es inevitable que al final el sustrato se compaste. De hecho, fijaros lo que se ha subido el pino por encima del nivel de la maceta, las raíces. Entonces, bueno, pues ya os digo que unos años por otros, pues no se ha pasado la fecha, no he podido hacer ese trasplante. Y ahora pues lo voy a hacer, intentaré grabarlo para que veáis la manipulación que hago de las raíces. Bueno, este es pino albada, planta de gumonogina, también majuelo, bueno, pues fue trasplantado hace unos días. Igual, ya va mucho tiempo sin trasplantar y se manipuló bastante el cepillón. Voy a acercarme para que veáis cómo están los brotes, pues prácticamente ya con las primeras hojas. Bueno, pues hace unos días, pues prácticamente estaban las yemas ya, pues en algunos brotes estaban con las primeras hojas abiertas. Bueno, pues este majuelo, pues como podéis ver, pues sigue su ritmo de crecimiento normal, es decir, que no se ha enterado del trasplante. Mucho mejor resultado que cuando se hace con el árbol parado. Eso os lo puedo garantizar y no es por la experiencia que tengo con los árboles trasplantando ya muchos años, sino que tiene su explicación científica, por supuesto, el por qué los árboles se deben trasplantar cuando están empezando a brotar. Además, el día que haga ese vídeo os explicaré que este conocimiento nos supone una herramienta importante porque nos permite estar trasplantando árboles durante todo el año, ya os diré cómo, pero nosotros podemos crear unas circunstancias especiales para que podamos trasplantar árboles durante todo el año. No es lo adecuado, pero bueno, en caso de necesidad podemos proceder así. Ya os diré, os explicaré en ese vídeo cómo. Vamos a mirar cómo está el sustrato de humedad. Bueno, todavía hay un poquito de humedad, pero hay que regar. Hay que regar porque, ya os digo, después del trasplante es importante mantener un estado, el sustrato en un estado bueno de humedad. Si no, la hoja, los nuevos brotos son muy vulnerables y se pueden deshidratar rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. Aquí os pongo el ejemplo de un pinus pinea, pino piñonero, igual, ha sido trasplantado hace una semana. Podéis ver cómo está la yema, ya prácticamente formando la vela y marcando la acícula. Bueno, pues la nueva acícula, en este momento se ha trasplantado y como observo que el nuevo brote sigue desarrollando, pues a un ritmo normal, pues veo que el trasplante no le ha supuesto ningún perjuicio. Bueno, aquí tenéis un pino, un pino uncinata, pues lo mismo. Como ya está desarrollando la vela, bueno, este sería el momento idóneo de trasplantar. Tengo, por mucho que están en el momento idóneo, lo que ocurre es que, claro, hay una semana como máximo de, de, están todos muy, muy parejos en la brotación, porque se han adelantado todos y, pues no sé, no, pues no tengo, en una semana no tengo tiempo de trasplantar 30, 40 pino, así es que le tendré que dar prioridad a los que más lo necesiten. Y los otros, pues, se quedarán, pues, en espera para otro año. Bueno, en el caso de, de, de los Kercu, tenemos aquí un, un proyecto de, de Alcornoque, de Kercu Suber, un proyecto Soji, bueno, bueno, pues mirad que no hay todavía, las yemas no están ni marcadas, ni están hinchadas, ni nada. Bueno, pues este árbol queda un poco tardío, en, aquí en este caso, en el caso concreto de este, de este ejemplar y, y eso porque hay algunos que se adelantan más, pero bueno, como podemos ver, pues aquí no se debe de trasplantar el árbol, pues este árbol todavía no está empezando a brotar, entonces, ahora mismo, hacer un trasplante de este árbol, eh, es un riesgo, a pesar de que no se esperan que vengan fríos ni heladas, que puedan parar la, la brotación, pero el árbol todavía no ha empezado, vamos a, a tener un, una actividad clara, entonces, no se debe trasplantar, eh, los Kercu, todavía, me pasa igual con los Robles y con las Encinas, no los toco, pues, posiblemente, hasta últimos de, de este mes de abril, eh, cualquier trasplante que se haga ahora, es un, es un, es un riesgo, eh. Bueno, aquí un pequeño recorrido por árboles que ya, que ya están brotando, veis, los, los espalmatum, un, un hormopardifolia, mirad la, la coloración rojiza que tiene, la nueva hoja, bueno, esto es, síntoma de que el árbol está bastante saludable. Bueno, este, un prunum, un hume, muy viejo, que ya, ya os contaré el sistema de, de ramificación, porque este, claro, este no se lo ha aplicado, pero, entonces, bueno, tiene, tiene solamente hojas en los extremos, que es el problema que, bueno, este es un albaricoque, tenía más de 50, pero se lo ha quitado todo, lógicamente, no, no se puede, el árbol no se puede permitir este, este nivel. Si veis, en, en este brote, veis como, esta ramilla, si está bien ramificada, o a este nivel, pues si está, el árbol, si tiene, si tiene una ramificación fina, pero, ya os digo, es porque se le ha aplicado la, la técnica que os contaré, se le ha aplicado, ya, a partir de este nivel, veis, aquí, por ejemplo, pues, una subrama, otra subrama, otra subrama, eh, aquí si hay una, una ramificación buena, pero, en el resto de rama, no. Pues, esto, claro, sucede porque, porque no se aplican las técnicas en su debido momento, entonces, pues, ahora hay que recurrir al injerto, o a una poda drástica, y empezar a formar ramas nuevas. Aquí tenemos, un pequeño olmonire, como veis, se le hizo una poda drástica, y, y se ha trasplantado una maceta de, grande, de entrenamiento, eh, pues ya está empezando a, ya está empezando a brotar, está generando llamas por, por muchos lados, eh, la que prácticamente, el corte, que se le hizo, pues, prácticamente medio árbol se quitó, entonces, pues se ha dejado, esta porción, para hacer un, un árbol, de tamaño mame, bueno, el manzano ya, de flor rosa, que prácticamente, pues ya está en la floración, pues, pasada, ¿no? Ha tenido una coloración preciosa, pero ya, la hoja, igual, tienen un broto, un color rojizo, muy intenso, ya se van volviendo verdes, eh, este es un proyecto que, que ya os contaré, eh, podemos ver como, como un, un tronco defectuoso, con un nevaris defectuoso, bueno, pues, se buscó,